Nos preocupa mucho, ya lo habíamos hecho a raíz de esta negativa para permitir que una madre carabinera pueda amamantar a su hijo y preguntamos cómo se están formando los actuales carabineros. Y ahora con esto que pasó, donde ya se han traspasado todos los límites, ya no solo es una prohibición, sino que es una agresión de carabineros sobre particulares, nos parece necesario que, por un lado el de General Director y por otro lado el Ministerio de Interior, nos digan cuáles son los procedimientos establecidos. Aquí estamos en una situación gravísima, donde la comunidad de Puerto Natales se vio forzada a salir a la calle a protestar, incluso desgraciadamente con hechos de violencia en la propia comisaría, porque no hubo una respuesta oportuna del mando. Si el mando del comisario hubiera dicho, mire, están detenidos los responsables y van a ser dados de baja, eso se termina ahí mismo. Pero como esa noticia recién se supo, 48 horas después, dio la sensación como que había el interés de ocultar la información o de bajarle el perfil a lo que había ocurrido. A nosotros nos parece que es muy grave, aunque se le haya tocado un cabello a una persona por parte de quienes tienen que proteger y cuidar a las personas. Esto genera, en una época muy difícil para la institución, un manto de dudas sobre su actuar ya, no en temas de las finanzas, sino en su actuar netamente policial y de resguardo a la integridad de la gente. Gracias.